Subiendo en la gancho 4 de Pasco, el partido de Martínez, es evidentemente Oriaza frente a Grifel Garriba. Viene de caer Martín en la final, en el cartón, por nuestro punto. Mira el drop, que es muy bueno. Fue terrible en la cancha. Fue bien y me gustaba cortar con la doblea, pero no es el efectivo de esa maniobra. Cristian, 0-15. Se inicia la red. Mira, va la red. Me cierra muy bien. El tercero se ve muy decidido a Martín. Desde el inicio, antes de empezar, digamos. Ya dijo que quería hacer el partido corto, gane, pierda, lo que sea. Veamos si cumple. Ya decía, a las 2 minutos se queda. No, no. No, no. 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 A las 2 minutos de 0.04 consigue liberarle el saque El fondo me lleva a cerrar el game de propio 15, vamos a cerrar nomás Muy buena llegada, vamos a cerrar por el fondo Muy buena llegada, como dije nuevamente, pero todavía aparecieron perdidas ya Bueno, cortamos y teníamos que ir cubriendo cosas